Después de la Cuarta Eterna, estamos cumpliendo las tocadas que durante la Cuarta Eterna nos pudieron llevar a cabo por las diferentes protocolos y restricciones que había. Pero ahora, gracias a Dios, hemos estado recorriendo diferentes lugares y haciendo tocadas. Acabamos de regresar del Perú. Estuvimos también dando el grito en Dolores Hidalgo. Estuvimos en Querétaro, en San Miguel Allende, en San Felipe, Torres Mochas. Y recorrimos todo el estado de Florida, todo el estado de varios estados de la Unión Americana. Hemos andado en chingas, gracias a Dios. Ahora vamos a estar en cualquier cantidad de tocadas. Y todas las tocadas que hemos estado haciendo en esta etapa, pues se consideran como las tocadas del aniversario. El aniversario 54, que se cumple hoy, porque el 12 de octubre del 68, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, fue mi primera tocada ya como que en forma. Y para festejarlo, desde el día 5 de mayo, salió al mercado, a todas las plataformas, el nuevo álbum del TRI, el álbum número 53, que chingón. Normalmente, iríamos sobre el 54, porque siempre hemos ido con la misma cantidad de álbumes, con la misma cantidad de años, ¿verdad? Que el TRI ha cumplido. Pero en esta ocasión no se pudo por lo mismo de la pandemia y la cuareterna y todas esas chingaderas que tuvimos que vivir todos para poder seguir adelante. Entonces, ahorita este álbum es el primer álbum en toda la historia del TRI que solamente sale digital. O sea, no existe el álbum físico, solamente está en todas las plataformas. Lógicamente, en el TRI oficial, en todas las plataformas, la raza puede escuchar, bajar y escuchar. ¡Qué chingón! De hecho, este sábado vamos a estar en Texcoco, en el centro mexiquense, el centro cultural mexiquense, centenario. Es como me sopla, porque soy pendejo, pero me sopla, es como en las tocadas, cuando se me olvida la letra, les digo, ¿y cómo dice? Y esos cabrones se las saben. Las fechas que en el 2006 tuvo, pues también en el 2023 las tiene exactas. Y este calendario está muy chingón porque trae unas fotos poca madre, en Avándaro, en el Chopo, con la camiseta del TRI de México, los diferentes cambios que ha tenido el grupo, tocadas en Los Ángeles, en Perú, el Niño Sin Amor, la tocada con la Orquesta Sinfónica. En fin, que está de poca madre el calendario y lo vamos a volver a utilizar en este año. Así que cuando se hizo en el 2006, les dieron un chingo y todavía tenemos de esos. Así que ahorita lo pueden adquirir en Que Hacen Las Tocadas o en la página oficial del TRI también, amor. ...verte regalar, pistola grano, te invito... ¡Felicidades al TRI de México! ¡Y que viva la carajo! ¡Felicidades al Tocadas! Pidan sus tres deseos y ahorita ya lo partimos. Yo nomás me estoy haciendo pendejo aquí para la foto porque realmente la que lo va a partir es mi domadora porque es muy buena para hacerlo rendir. Entonces ahorita nomás le estoy haciendo la mamada aquí como que ya está. ¡Qué bravo es! ¡Besos! 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 Está chingón, eh, me cae.